La buscó Igor Jesús, tocó hacia atrás, dejó la pelota por afuera para Telis, para Igor Jesús, otra vez hacia atrás, la busca el jugador, Gregor, le quiere pegar, toca al medio, la va a buscar para rematar Barbosa, el disparo, rebota en Guzmán Rodríguez, la saca, otra vez ellos con la pelota, va a venir el remate, la cambian otra vez para Luis Enrique, lo dejan hacer por este lado, encaró, busca pegarle, la filtró, gol, 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 llegaron, la filtraron muy bien, hay que ver si fue o no fue offside, creo que no, me parece que Tiago Almada, es el que a los 5 minutos del segundo tiempo toca la pelota y la manda al fondo del arco, abre el marcador, el equipo brasileño, la filtraron bien, no pudo esta vez el Guazzi, y a los 5 minutos se pone en ventaja el Botafogo, Botafogo 1, Peñarol 0, los escucho compañeros. Zavarino fue quien convirtió una pelota filtrada por Luis Enrique, que venía siendo el más incisivo, el que llegó por la derecha, le pone la pelota luego del pase que le hicieron al medio, el mismo Zavarino se mete, no es posición adelantada. Bueno, Zavarino, ¿no? Sí. Bueno, Zavarino, concreta los 5 minutos, la apertura del partido, si 1 a 0 gana el Botafogo. Conde, córner que va a tomar Peñarol, por momentos no los escucho, así que capaz que, si nos montamos, sepan entenderme, le va a pegar a la pelota Zavarino. Córner que va a tomar el Botafogo, que está ganando por un gol contra 0, le va a pegar Zavarino. Varios al golpe de cabeza, viene el centro, está en el área, la cabecearon, quedó ahí, gol. Gol, gol, y vale. Gol, y vale. Gol, y vale. Creo que Barbosa, pareció que fue el Rubio el que le pegó, quedó ahí, y vale. Y se pone 2 a 0 a los 10 minutos el equipo de Botafogo. Se le complica Peñarol ahora, 2 a 0 el Botafogo. Una falla en querer sacar la pelota, después de ese cabezazo al medio, quedó media entreverada, Barbosa quedó de pie y de frente, y bueno, sin nada que hacer Paraguay. Daria, perfecto, se viene el Botafogo, cuidado, va Botafogo, pelota para Luis Enrique, es el peor momento de Peñarol, llega Vitinho, centro, remate, gol. Gol, puesto. Tercero. Tercero, y esto se complica de manera tremenda. No pudo Uruguayi. Tercer gol para el Botafogo, que reaccionó en el segundo tiempo, y no se aniquiló. Sabarino, otra vez, para mí el mejor jugador del partido, la jugada por derecha, Peñarol no salió con el mismo orden para la segunda parte, estuvo lento, y bueno, termina ahora en una jugada rápida, por la derecha, con ese desborde de Vitinho, el pase atrás, y lo que fue, la llegada de Sabarino, que otra vez, es el que inicia, la jugada, para después llegar por detrás, de Luis Enrique, y convertir, ese tercer tanto. 27 minutos, ahora sí, 27, faltan 18, cabezazo de, el jugador Sequeira, no pudo ser, la recuperan los brasileños, pelota larga para Igor Jesús, sale el Guayi, lo marca el Guayi, quedó para Jesús, sigue el Guayi, lo corre el Guayi, va a tirar el centro, volve Guayi, corta tiempo Peñarol, sale Leo Fernández, devuelve Peñarol, la trata de llevar Sequeira, la corre, va, busca la pelota, la gana por el medio, la urinegra otra vez, sale tocando Peñarol por Leo Fernández, se escapó, vamos, 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 ahí va Leo, llega por afuera Peñarol, viene Lucas, ahí se tropieza, la busca Leo otra vez, y la perdió, se tropezó el jugador de Peñarol, cuando se venía, va sacando Botafogo, qué linda jugada, qué lástima, responde Botafogo, di mi vuelta, está jugado Peñarol al todo, nada, por arriba Luis Enrique, golazo, 4 a 0, golazo, 4 a 0, Luis Enrique, jugado al todo, nada, golazo Luis Enrique a los 28, y esto está complicadísimo. más que complicado, te diría, serie cerrada, sería más que una hazaña, que Peñarol pudiera dar vuelta, a este resultado, en Montevideo, sacaron la pizarra, encontraron el fútbol, Peñarol se desesperó, y a otra cosa, Mariposa. Faltan 7 minutos, no, más faltan, faltan 32, van bien el córner, la peinaron, la sacan ellos, quedó para Maxi Olivera, 33 minutos, otro centro, va al área Peñarol, la van a sacar, recupera el equipo, de Botafogo, que sale desde atrás, la pelota al medio, pierde 4 a 0, por la punta derecha, se viene el Botafogo, salió desesperado el Guayi, vuelve al arco, ataca por este lado, Igor Jesús, enganchó, le va a pegar, la tocó, remate al arco, da rebote el Guayi, cabezo, Igor Jesús, gol, 5 a 0, 5 a 0, Igor Jesús, 33 minutos, 5 a 0, y esto es catastrófico, ahora aguanten el partido, muchachos, ya está, ya está, si se da algún gol, bárbaro, 5 a 0, por arriba, cabezo, Igor Jesús, 5 a 0, demoledor, demoledor, no hay mucho para decir, un tiro en el que, da rebote, por la fuerza, incluso, del disparo, no cubre nadie, y, ahí, Igor Jesús, termina cabeceando por arriba al Guayi, a esta altura, defiendan para, terminar con esta locura, va a sacar la pelota al Guayi Aguirre, va a sacar el Guayi, y va a terminar el partido, cuando saque Guayi, lo va a terminar Guzmán Rodríguez, la tiene Guzmán, ahí va Guzmán, la levanta, bueno, la última, a ver si podemos descontar, saltó Sequeira, no pudo ser, saltó Rodrigo Pérez, la busca Sequeira, la busca Luca, la sacan ellos, contragolpean, busca marcar, se tira con todo, Max Olivera, rebota, saque lateral, cuando Larry tropita y marca el final, bueno, goleado Peñarol, termina el partido, ha sido, realmente, humillado Peñarol, Leo Fernández, va a hablarle a Barbosa, también Rodrigo Pérez, se saludan los jugadores del Botafogo, algunos de Peñarol, con brazos en jarra, cabizbajos, otros protestando, esperemos que esto no degenere, nos ganaron, bien, en el segundo tiempo, hicieron lo que tenían que hacer, los jugadores de Peñarol, van, a ir al vestuario, capaz que ahí va, Rodrigo Pérez, como en llanto, a saludarse con el Guaya Guerre, esto ha sido muy duro, Olivera ha saludado por algunos jugadores del Botafogo, y termina en líneas generales, amigablemente el partido, más allá de una bronca menor, fue un partido donde, bueno, el Botafogo, se encendió en la segunda parte, en esa pelota filtrada por Luis Enrique, y lo demolió a Peñarol, fue como una ametralladora, uno tras otro, fueron meñendo los goles, Peñarol con rebeldía lo fue a buscar, con corazón, más que con inteligencia, porque quizás, como estaba la mano, era aguantarlo, pero, es natural, que iría a buscarlo, y nos golearon, ahí van los jugadores de Peñarol, a saludar a los hinchas, que le devuelven, con aplausos, no por el partido este, no por el segundo tiempo, sino por la campaña de la copa, por lo que nos ilusionaron, por lo que metieron, porque al final del primer tiempo, no parecía, que este iba a ser el, final, de este partido, y ahí están los hinchas, en una mezcla de, pedir perdón, y saludar, los jugadores de Peñarol, van hacia la tribuna, y los hinchas de Peñarol, le devuelven, y la verdad que, entrecorta la voz, por la tristeza, de la derrota, por el como, repito, se podía perder, no esperábamos, este final, esta trompada, en definitiva, que nos ha pegado, el Botafogo, que, nos deja knockout, racionalmente, nos deja knockout, pero si ellos pudieron hacer, cinco goles, en el segundo tiempo, vayan a saber, si un empujón de Peñarol, no lo derrumba, los pone nerviosos, y Peñarol puede lograr, bueno, algo que sería hazañoso, absolutamente hazañoso, repito, racionalmente, ya estamos fuera, de la final de la copa, hay que jugar el miércoles, se va Peñarol, y quedarse acá, va a ser, una tortura ahora, tanta ilusión, y tan duro, que va a ser el regreso, hacia el hotel, cuando Leo Fernández, creo que es convocado, por uno de los, equipos de televisión, mientras, le tiran gas, y por qué le tiran gas, la policía, a los hinchas de Peñarol, están tirando gas, por qué, de policía, si, la policía le tira gas pimienta, y los hinchas de Peñarol, que están ahí y corren, no hicieron nada, absolutamente nada hicieron, saludaron, gritaron, no vi tirar ningún proyectil, gas pimienta, y se empiezan a alejar, los hinchas de Peñarol, y bueno, esto va a ser bravo, el regreso, la derrota, el combo es terrorífico, la verdad que el combo es de terror, cierro el relato, voy con ustedes, y cuando esto se aplaque, seguramente lo voy a poder escuchar, perdió Peñarol, una derrota, fea, de las peores de la copa, en una de las mejores campañas, de los últimos años, esto duele, y duele mucho, pero hay que estar con la cabeza, levantada, y de frente, porque Peñarol, luchó, y perdió, como un valiente, peleando, no fue cobarde, eso es rescato, se pizarrearon, juegan mejor, se podía esperar, y nos golearon, la verdad que es eso, los escucho después de Nico, vamos arriba Peñarol. Así pasó el relato de este partido, de Enrique Anani.